El cuadro santandereano se alista para su debut en las cuadrangulares semifinales ante Águilas Doradas el próximo lunes 22 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Sabemos que el local tenemos que marcar diferencias así como lo hicimos en el Todos contra Todos, entonces tenemos que ratificar lo que hicimos. No, la aspiración es llegar a la final, ya pasamos nuestro primer objetivo que gracias a Dios lo cumplimos que es entrar entre los 8. Ya ahorita nuestro segundo objetivo es llegar a la final y con el favor de Dios vamos a hacer todo lo posible para conseguir ese otro sueño, otro objetivo que tenemos. Alianza Petrolera vs Águilas Doradas jugarán en el Estadio Daniel Villa Zapata. Todos digamos arrancamos con las mismas oportunidades de llegar a la final, así que bueno, hay que hacernos fuertes aquí en nuestra casa, mostrar ese buen fútbol que nos hizo entrar a las finales y lograr ese objetivo que nos hemos trazado de llegar a la final. Es de recordar que el equipo santandereano ya enfrentó este semestre a los rivales que tendrán el grupo A de las cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 1, Pasto, Águilas Doradas y Atlético Nacional y a todos les ganó.